Música A mi no me la vuelven tan fácilmente, donde la tengo ahora, la tuve siempre Ay mi Dios, se me ha llegado tarde, que me estés desnudando para acostarme Si te estás desnudando, te vuelves a decir, bastante malos ratos, pase yo por ti Estos malos ratos me los perdonan, que quiero ser la dueña de tu persona Si vas a ser la dueña de mi persona, ven a cada cruz, nunca va a lo más Un testículo que no conviene, que cuando sea tuya, aquí me tiene Y cuando sea mi año, te prometo que de tu mano, tu boca, dándote besos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Gracias Gracias